Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres. Imagínate el caso de tener a un familiar que sufre un paro cardíaco. Tú sabrías qué hacer. Todos podemos aprender a salvar vidas. El CIE es una alternativa cuando tenemos a una persona que sufre un paro cardíaco y eres testigo presencial. Si tú no has tomado un curso de RCP, la alternativa es dar compresiones inmediatas efectivas, a lo cual le llamamos CIE. Cuando eres testigo presencial de un paro cardíaco, la manera de poder ayudar cuando no se sabe dar RCP, que es reanimación cardiopulmonar, es aplicar el CIE. Si eres testigo presencial, puedes hacer esto. Ubica la posición para dar compresiones que es a la altura del esternón. La otra mano va encima y empieza a dar compresiones, 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 compresiones. Esto debe mantener un ritmo de 100 por minuto y una profundidad de 5 centímetros. Cuando estamos haciendo esto, hacemos que la sangre circule aún con una cantidad de oxígeno. Por eso el CIE es una alternativa. Es importante la profundidad y el ritmo. Para lograr el ritmo, podemos hacerlo a través de la siguiente melodía. Con esta melodía, logramos un ritmo de 100 compresiones por minuto. En lugar de ser espectadores, puedes dar una oportunidad a salvar vidas. Todos podemos aprender a salvar vidas. Y saber el CIE puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres.